La verdad, es que no ha sido fácil La verdad, es que no ha sido fácil Para los dos Ya quiero ir a mi lugar Donde pueda, es que no pasa Quiero ver el sol aquí Y quiero dejarse bien Tu ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad Tiene nada en la ciudad Pero no 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 Quiero ocuparte solo dos No tengo la culpa No tengo solución Voy a disfrutarte Y seguir mi corazón No me tengas miedo No me tengas miedo Solo quiero mostrarte Voy a ver las cosas como son Si tira de las puertas No está en televisión Va a estar en la calle Y no con adicción La noche será tranquila Pero algo no va a pasar No hay que prestar La boletra No hay que esperar 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 Las cadenas que te mueren por la casa A veces desamanecer, por veces Y sube nuestra falsa, los dulces de la ciudad Oh, 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 esa es la paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y desvindí a todo mía que se mueren por la vida Tiene cosas más humanas y me hace revivir Es que llega todo el día, eso es algo para mí Tiene que compositar, siempre me hace revivir ¡Soraba! ¡Soraba!